Saludos a la cámara ¿Qué es eso? Estoy echando Vamos a empezar a un fe Vamos a empezar a la campana Vamos a empezar A esta fuente Vamos a regresar Vamos a hablar ¿Qué es eso? ¿Anda te ¿qué es eso? Y yo Bueno,basedu Vamos a empezar a regresar Te ¿qué es eso? ¡Suscríbete!